Avanzamos a otras materias. La importancia de la economía internacional, favorecer la conectividad y cómo aprovechar los recursos naturales sin perjudicar el ecosistema, son algunos de los temas que están siendo analizados a esta hora en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC 2019. Vamos hasta Viña del Mar, donde a esta hora se encuentra Nicolás Vial, con más detalles al respecto. Nico, buenos días. Queremos saber más sobre lo que es APEC con un contexto internacional bastante movido. Para eso estamos junto al expresidente de la República, también embajador hacia Pacífico, Eduardo Frey. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la oportunidad y comentar y conversar sobre este tema que a veces lo miramos muy de lejos, pero que para Chile en los últimos 25 años ha sido fundamental y va a seguir siendo fundamental. porque aquí estamos hablando de los temas de conectividad, estamos hablando de los temas de libre comercio, estamos hablando de los temas de inversiones, un solo evento. Estamos discutiendo la ley de la nueva predicción y resulta que los fondos de pensiones tienen depósitos en todo el mundo. Los fondos de pensiones de los canadienses están en Chile y resulta que vienen las caídas de las bolsas, viene todo este ruido y quieren que pierden, los ciudadanos de cada uno de los países. Claro, una reforma prisional que de hecho ha hecho noticia esta semana. Aprovecho eso de la contingencia, ¿qué le parece que haya sido aprobado? Muy bien, pues hay que legislar porque hay que debatir los temas. Si Chile no puede seguir escondiendo los temas, hay que hacerlo. Entonces aquí se da la coyuntura de que, me lo decía recién el representante de Canadá, ellos tienen muchos fondos de pensiones en Chile, inversiones en fondos de pensiones en Chile. Entonces, por eso es fundamental que enfrentemos esta guerra comercial, que haya un acuerdo entre los países. Las últimas cifras han demostrado. Ha caído las ventas minoristas en Estados Unidos, han caído los precios y los crecimientos. Se han descendido el proceso industrial en Estados Unidos, lo dice la Reserva Federal en estos días. Entonces, con esta guerra, verdaderamente, los países como Chile, ¿qué hacen? Nosotros no somos golpeados directamente, somos golpeados indirectamente. Pero hay un efecto. Hay un efecto que es imposible de parar. Las monedas, las acciones, la disminución del comercio internacional, el proteccionismo. Y Chile ha ganado en esto. Yo lo decía recién ahí con todos los ministros de Comercio, lo que ha significado Chile desde el año 94 que entramos. Hoy día, más del 50% del producto de Chile está en el comercio internacional. Es un país muy globalizado. En ese sentido, cuando tenemos a la gran potencia económica como es Estados Unidos, que aboga actualmente por el proteccionismo, ¿cómo uno también puede levantar la bandera del libre comercio cuando efectivamente el gran player a nivel internacional está por otra vereda distinta? Bueno, por eso señalaba yo que cuando nosotros ingresamos a PEC, Estados Unidos, Europa y parte de América Latina, era todo nuestro comercio. No teníamos comercio en Asia. Hoy día, más del 60% y di la cifra recién, ante los ministros de Comercio del todo APEC. Hoy día, nosotros tenemos gran parte de nuestro comercio exterior, de las inversiones que llegan a Chile, vienen de APEC. Por eso es bueno firmar el TPP, porque el TPP sin Estados Unidos nos da un margen de operación mucho más grande. Nos protege como economía pequeña. Y eso lo han entendido Japón, lo ha entendido Canadá, lo han entendido todos los países. Pero no está muy claro en Chile. De hecho, desde la oposición hay divisiones relevantes con respecto al TPP-11. Ya por lo menos se aprobó en la Cámara y yo espero que se repite en el Senado, porque esto estamos perdiendo. El TPP comenzó a funcionar el primero de enero de este año y lo decía ayer el ministro de Comercio de Canadá. Para ello ha sido muy relevante en apertura de mercado en el Asia. Y nosotros perdiendo. Nosotros tenemos más aranceles porque no tenemos TPP. Todo lo que se ha dicho ha sido contestado y ha sido explicado. Todos son falsedades. ¿Qué opina usted, Presidente? Pero desde ese punto de vista, perdón, de los partidos de la exconsertación Nueva Mayoría, por ejemplo el PPD, donde tenemos a Geraldo Muñoz, un canciller que abogó justamente por la firma del primer TPP y también del segundo TPP, pero de alguna manera no logra alinear a su partido que está en gran parte en contra de este acuerdo. Bueno, aquí hay que mirar el interés de Chile. Lo decían ministros de Comercio de Canadá, de Japón. Chile fue clave y fundamental para reactivar el TPP. Y decían, esto es una medida que protege a los países frente a la guerra comercial y frente a las acciones que está tomando Estados Unidos. Por lo tanto, si queremos estar del lado del Presidente de Estados Unidos, no aprobemos el TPP. Ya vamos a perder por todos lados. Entonces, lo encuentro increíble. Aquí hay que mirar el interés nacional, no el interés partidario. Presidente Frey, estamos hablando del contexto también de lo que es APEC, lo que se está mirando con respecto de mirada al 2020. Pero me interesa saber su opinión también de cómo APEC puede generar una oportunidad comercial, económica y social, muchas veces también, mirando mucho más adelante. No solamente al 2020, sino 2025, 2050, por ejemplo. Mire, si usted revisa la agenda que hoy día tenemos, hasta hace pocos años lo único que hablábamos era de comercio. Lo que yo vendo, lo que yo compro y las inversiones que llegan. ¿Qué estamos discutiendo hoy día en APEC? Estamos discutiendo que Chile es hoy día el principal centro astronómico del mundo. Tenemos más del 70% grandes centros astronómicos. Acá vamos a descubrir la foto de los agujeros negros que los hace ALMA. Bueno... Un trabajo conjunto internacional donde Chile también... Ahí tenemos un gran desarrollo. Recién en la visita a China se firmó un acuerdo entre la Universidad de Concepción y la Universidad de Shanghái para instalar un radiotelescopio en las vecindades de ALMA, en Changnantor. Hay la posibilidad de tener otro centro astronómico, entre ellos China, que está estudiando una gran inversión. Tenemos la discusión que hay hoy día y que necesitamos hacer la adquisición de la 5G en Chile. Necesitamos la fibra óptica que en el Pacífico Sur no hay. Esos proyectos son viables hoy día en el marco de esta reunión y en el marco de estos países que están interesados en participar. Es conectividad para Chile. Imagínese usted que la información astronómica de Chile hoy día la mandamos por cassette o por disco duro. Porque no estamos conectados. En el Pacífico Sur no hay fibra óptica. Claro, fibra óptica subterránea. En la Antártida estamos tendiendo un cable fibra óptica de Puerto Montt a Puerto Huila que tiene que llegar a la Antártida. Eso es beneficio para todo el trabajo antártico que tiene Chile con más de 30 o 40 países. Y en términos comerciales, presidente, en términos económicos para el ciudadano que piensa, por ejemplo, en menores aranceles, productos importados más baratos, pero también la competencia que se hace al exportar. Porque evidentemente al bajar los impuestos en uno u otro país hay un tema de márgenes. El año 2018, declarada la guerra comercial, el crecimiento del comercio exterior de Chile con los países del Asia Pacífico, incluso en algunos países ha superado el 20 o el 30%. Y hemos tenido en los últimos 10 años crecimiento importante. Hoy día, como les decía yo, más del 55% de todo lo que produce Chile está en el comercio exterior. Son millones de millones de puestos de trabajo que tenemos en Chile que dependen de nuestro comercio exterior. Las inversiones que están llegando en todos los sectores, porque las empresas ya no solo invierten en minería, invierten en agricultura, somos los grandes exportadores de alimentos. ¿Cierto? Invierten en salmones, invierten en todo tipo, invierten en educación, invierten en viñas, invierten en distintos sectores de la economía. Esa inversión antes de dónde llegaba, de Estados Unidos, de Europa, de otros países. Hoy día de dónde llega, de los países de APEC. Si ahí estamos incertos nosotros, el 78% de todas las exportaciones de Chile el año pasado, ¿a dónde fueron? A los países de APEC. Entonces, si no queremos entender eso, y todos los países lo alaban. Aquí ustedes... ¿Y se ha diversificado, presidente, perdón, cuando muchos piensan que la gran exportación, cobre, es solamente una de las grandes cruces? Bueno, el año pasado, nosotros en total, si usted toma todo el sector minero, estamos más o menos un poco más del 50%. El otro 50% no es minería. Hace 20 años atrás, el 80% era minería. O sea, vamos abriendo nuevos productos, nuevas diversificaciones y, sobre todo, asumir los nuevos temas que estamos hablando hoy día. Estamos hablando de la interconectividad, estamos hablando de acceder a las nuevas tecnologías. Hoy día, el 5G, ¿cuánta velocidad tiene? Eso va a servir para que todos los chilenos puedan acceder al mundo del comercio electrónico, al mundo de la información, con un precio mucho más barato. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque alguien nos va a decir que no lo podemos hacer. Pero si lo está haciendo Inglaterra, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Bélgica, muchos países europeos. ¿Y qué hacen ellos? Llaman a una licitación internacional y no excluyen a nadie. Vienen de todos los países. Y el país que tenga el mejor precio, la tecnología mejor, se va a llevar el proyecto. ¿Y qué detiene a Chile, presidente? La ideología, la burocracia. ¿Qué detiene? ¿Qué detiene este movimiento? Yo creo que esto no se detiene. Cuando nosotros partimos en el año 94, aquí todo el mundo criticaba. Todo el mundo criticaba. Los más jóvenes como usted, no sé si se acuerdan, pero todo el mundo criticaba los viajes. ¿Y ahora? Los viajes que usted hacía, claro. Claro. ¿Y ahora? Acabamos de ir al Asia. Todas las empresas, toda la gente, las universidades. Tenemos acuerdos entre regiones, tenemos la región del Bío Bío, la región del Maule, la región de O'Higgins, con acuerdos con provincias chinas, con las universidades, haciendo parques tecnológicos en Concepción. O sea, no es solamente Santiago, sino que se expande a través del país. Y millones de puestos de trabajo hoy día de los chilenos, ¿dónde están? En el sector exportador. Entonces, los que no quieran entender eso, van contra la historia. Yo creo que Estados Unidos va contra la historia. El gran campeón mundial del libre comercio. Toda la vida habíamos escuchado que Estados Unidos decía que gracias a esa economía libre, a esa libertad, al no proteccionismo, el país había surgido. Y ahora nos dicen lo contrario. Nadie lo puede entender. Presidente Frey, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguimos en la reunión de ministros de Comercio y APEC 2019. Varios temas, por supuesto, que vamos a estar tratando y compartiendo con ustedes en las próximas horas. Muy bien. Muchas gracias, Nico. Muy interesante. Gracias también al expresidente Eduardo Frey Ruiz Tagli.